hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy el señor youtube qué tal bueno en esta ocasión traigo para ustedes un vídeo que creo que les va a interesar para todos los que son youtubers y se trata de lo siguiente es una paginita una página en la que nosotros podemos crear como miniaturas para nuestros para nuestros vídeos y es esta página que tengo yo aquí que se llama camba les voy a dejar el link en la descripción del vídeo es totalmente gratuita es una página no la tienen que descargar no se tiene que instalar ningún programa es completamente gratis 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 sale bien vamos a ingresar aquí a la paginita que se llama camba y vamos a ver la interfaz porque a mí de veras que yo la probé el día de hoy por ahí estaba yo investigando en internet unas cosas y pues por ahí me salió me salió esto bueno aquí me pone este error no sé por qué pero a ver le vamos a poner camba de nuevo no hay perdón camba así bien ya 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 nos abrió bien vamos a esperar aquí bien este este es un proyecto que yo hice hace como una hora bien pero vamos al inicio porque quiero mostrarles la página desde el inicio para que ustedes vean cómo pues obviamente cómo es que es salen bien aquí podemos nosotros diseñar lo que nosotros queramos yo por ejemplo cuando ustedes entran yo me logí con mi con mi facebook si me logí con mi facebook y pues nada salen así que usted se puede logiar con su facebook o su correo electrónico y aquí nos pone crear un deseo un diseño una presentación un póster si queremos algo para las redes sociales podemos crear algo para las redes sociales portas de facebook en post para facebook si tienen ustedes por ejemplo este es mi primer trabajo que hice entonces por ejemplo vamos a ponerle aquí que lo queremos para una presentación nos pone igual de igual manera las dimensiones son 1220 por 1080 podemos crear un póster podemos cambiar las dimensiones podemos escribir lo que nosotros queramos invitaciones la verdad aquí la página está pues excelente está muy buena me encantó porque tiene cosas bastante bastante buenas entonces por ejemplo bueno aquí si le picamos en redes sociales vamos a picarle en redes sociales nada más para que para que veamos y como ya les digo lo mejor de esto pues es que es completamente gratuito aquí podemos crear una portada por ejemplo portadas para las redes sociales si le damos a fotos pues nos muestra algunas fotos por ejemplo esta fue la que yo elegí y principalmente para para hacer la imagen de portada del vídeo anterior que hice si aquí nos pone si aquí nos pone demasiadas pues imágenes que podemos igual ilustrar tiene pues si tiene una gran variedad de cosas muy buenas en elementos pues le podemos aquí poner gráficos le podemos poner aquí circulitos triangulitos cuadrados podemos agregar 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 un texto podemos agregar un fondo si aquí nos pone estos fondos tenemos aquí pues para poner los archivos de nuestra nube de nuestra computadora por ejemplo nosotros vamos a crear una una miniatura relacionada con esto pero este no sería el pues el sitio adecuado entonces vamos a salir de aquí vamos a regresar al inicio donde está la página y vamos a poner aquí pues una presentación y aquí nos pone lo que es pues una presentación un poco pues sí un poquito grande si está un poco un poco grande pero le podemos como ya les dije le podemos hacer algunos cambios aquí nos pone algunas ilustraciones de presentación igual nos ponen fotos pues algunas algunas fotos que podemos poner por ahí si por ejemplo yo voy a bueno vamos a crear un título una 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 miniatura con con una imagen como esta y bueno aquí nada más es cosa de ajustar así a lo largo y lo tendríamos podemos mover un poco para acá para que se note para que se note más el teclado bien bueno aquí tendríamos algo más o menos así y pues si le ponemos aquí en en elementos podemos agregar algún elemento por lo que he visto creo que no tiene emojis o a ver vamos a no 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 creo que tenga vamos a ponerle emojis pero le estuve dando una checada pero no 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 tiene así que bueno le podemos poner aquí un texto la verdad que a mí me encanta me encantó la página así como la como yo la vi porque de verdad que está pues bastante buena está muy chula tenemos bastantes tipos de texto aquí por ejemplo vamos a ponerle aquí con este este texto de aquí únicamente le damos un clic y aquí podemos poner el texto lo podemos mover bien aquí nos pone un texto chiquitito el cual vamos a quitarlo porque nada más nos interesaría aquí tenemos otro texto chiquitito aquí también lo vamos a quitar porque nada más nos interesaría este de aquí entonces vamos a doble clic aquí vamos a marcar todo esto y lo vamos a borrar y aquí podemos escribir lo que nosotros queramos por ejemplo yo voy a crear una miniatura para este vídeo entonces le vamos a poner crea perdón crea tu propia miniatura con canva tendríamos así le vamos a dar un ajuste un poco más grande así sí no sé si se se logra se logra ver si no lo hacemos más más grande podemos hacerlo así bueno aquí le picamos por fuera porque ya tendríamos el texto y nada más lo ajustamos así y le podemos cambiar aquí bueno podemos ponerlo en negrita para que para que se note más aunque por el texto por digo por la forma del teclado pues está en negro aquí podemos cambiarle pues el número de letra lo tiene a 120 vamos a ponerlo un 144 ya sé ya es una y es una letra pues grande bueno vamos a ajustarlo por aquí así y le vamos a cambiar aquí el color le damos en más y aquí podemos tener los colores que nosotros queramos obviamente yo por el tipo que elegí a ver eso así pero bueno estaría así es que no no me convence mucho a ver bueno ahí así así y obviamente la miniatura nos quedaría así podemos poner aquí un fondo también igual podemos poner aquí un fondo o una pues sí un archivo son pues obviamente las plantillas y ya que tenemos nuestra miniatura le vamos a dar aquí en la flecha para descargarla aquí le podemos descargar podemos tener pdf estándar le vamos a poner jpg o png entonces yo voy a elegir el formato jpg y le voy a dar descargar y aquí nos aparece que está preparando el diseño para la descarga bueno aquí nos pone esto vamos a seguir editando y aquí como ven se nos creó entonces vamos a abrirla y esta sería pues nuestra imagen así obviamente que para una miniatura pues sí salió un poco ahí medio 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 rara pero bueno aquí y listo chicos y le daríamos a inicio y bueno pues aquí en inicio podemos seguir editando si recuerden que antes de todo pues ustedes se tienen que logiar con alguna de sus redes sociales en este caso yo elegí aquí facebook si tienes alguna duda sobre esta página hazmelo saber en los comentarios y yo te ayudo así que pues nada chicos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal darle like comentar y pues esto sería todo nos vemos el link de la página lo dejaré en la descripción del video yo soy el señor youtube un gusto poder saludarles y tenerlos por acá hasta luego